¿Se imaginan ustedes un puente que es realmente una trampa mortal? Habitantes de Muso en Boyacá denuncian el daño de un puente peatonal, pero fíjense en las imágenes. No lo amarró, ¿eh? ¿No lo amarró? A la sección llegaron estas imágenes, este video en el que se observa el dramático momento de rescate de un campesino que pasaba por el puente Las Palomas cuando varias tablas cedieron, se separaron y el hombre por poco cae al vacío. Habitantes que rescataron de la muerte prácticamente a este campesino pidieron a las autoridades civiles reparar cuanto antes esta infraestructura y hacer remantenimiento para evitar una tragedia. El puente atraviesa el río Minero y comunica a los municipios de Muso y Quípama, en Boyacá. El primero de diciembre acompañamos a la comunidad del barrio Cantalejo, en Bogotá, en su protesta por el pésimo estado de la única vía de acceso, por la que llevaban varios años solicitando su arreglo. Recordémoslo. ¡Venemos un día! El acceso a nuestro apartamento, el acceso a las rutas escolares, en alguna emergencia pues no llegan las ambulancias, tampoco llega el servicio de bomberos, la inseguridad que se presenta aquí por El Paso y nos está afectando también nuestra salud, los roedores y la culebra de pasto que sale a cualquier hora del día. ¡Exigimos los pavimentes en la calle! ¡Exigimos los pavimentes en la calle! Pues siete, ocho meses después, haciéndole seguimiento aquí en esta sección del periodista Soy Yo, porque le dicen a uno en la calle, es que ustedes denuncian, muestran, pero no le hacen seguimiento. Sí, sí lo hacemos, no alcanzamos en todos los casos, pero a la mayoría de denuncias tratamos de hacerlo. Hoy los vecinos del sector miren cómo están de felices y esa alegría, por supuesto, aquí en Noticias Caracol, la compartimos, porque como dicen por ahí, obras son amores y no buenas razones. Buenos días, el periodista Soy Yo, en días pasados nos habían acompañado para reportar el mal estado de la vía, pues queremos reportarle que gracias a las gestiones y a nuestro alcalde local, Arnulfo, ya la vía ya ha sido intervenida y reparada. Aquí estamos con el señor alcalde local, el doctor Arnulfo. Aquí estamos invirtiendo más de 830 millones de pesos, una intervención en metros cuadrados de aproximadamente 4.740 metros cuadrados, y beneficiando a una población de aproximadamente 3.000 personas, más otros 10.000 que se movilizan en este sector alrededor de Cantaleo. Bueno, a nosotros no nos queda más sino darle gracias por habernos escuchado, y no solamente por habernos escuchado, sino por haber realizado la obra. Nosotros como comunidad. Le damos las gracias, señor alcalde. Y es que es para aplaudir. Aquí en esta sección del periodista Soy Yo, no denunciamos porque sí, no damos palo porque sí, por puro capricho. Realmente es inspirados en las denuncias y en las necesidades de la gente, y nos alegramos muchísimo cuando se les da respuesta y se les solucionan los problemas, y lo celebramos, lo aplaudimos también. Usted también puede, de hecho, enviarnos su video desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.